Buenas tardes, buenas tardes a todo el que mire este video, Dios lo bendiga, un saludo fraternal desde el área de la bahía de San Francisco, California, un saludo fraternal lleno de gozo, alegría, paz, lleno de consuelo, de fe, de esperanza, de virtud. Bueno, venía caminando con mis hijas aquí atrás de mí, hice un video live, pero luego vengo caminando meditando en lo hermoso que de la creación que Dios creó y de repente el Espíritu Santo de Dios me lleva a la palabra cuando dice Caleb que él tenía 85 años de edad y luego se detiene y dice. Pero me siento como cuando tenía 40 años, entraba, salía, hacía guerra, sentía una virtud, un poder, una virilidad, una una juventud que solamente el Espíritu de Dios lo puede dar. Y me devolví a hacer este corto video para hacer una oración por todo aquel que esté atado a una cama, por todo aquel que está tal vez en un hospital mirando videos. Pues nada más, no hay nada más que hacer y está mirando videos y de repente le aparece este video y dice, a ver que este, como que lo conozco, a ver que está diciendo. Quiero verlo. Yo quiero hacer una oración por usted que se siente enfermo, cansado, abatido, desanimado, sin paz, sin consuelo, sin sueño, sin apetito. Le falta sal a su comida, le falta sabor a su vida, le falta carne, pan, leche, vino, aceite, le falta unción, le falta palabra, le falta gozo, le falta sabiduría. Y ahí está pensando en su cama, no, yo ya terminé mi jornada, no, yo hasta aquí llegué. Pues en este momento, inspirado por el Espíritu de Dios, caminando el área de la Bahía de San Francisco, California. Quiero hacer una oración por usted que está mirando este video ahora mismo. No importa si es de madrugada, no importa si es en la mañana, mediodía, a la hora que usted esté mirando este video. En cualquier lugar del mundo, si usted mira este video, para usted voy a hacer una oración. La palabra del Señor dice así. Y acontecerá a todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Pues en este momento invoco el nombre que es sobre todo nombre. Invoco el nombre de Jesús sobre toda persona que vaya a mirar este video. Padre, en el nombre de Jesús, que reciba sanidad, que reciba restauración, perdón, santificación, justificación, que reciba una palabra de fe, de autoridad, de ánimo, de perdón. Que su mente sea renovada, que su espíritu sea renovado, que el gozo de la salvación regrese a su corazón, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, le inyecto vida, le inyecto paz, virtud, sanidad, porque invoco el nombre del Señor, invoco el nombre de Jesús. Que se estremezcan las potencias de los cielos, que se estremezcan los cimientos del infierno, que se estremezcan los demonios, que se estremezca la persona que esté escuchando mi voz. En el nombre de Jesús, reciba perdón, santidad, reciba armonía, paz, consuelo, reciba esperanza, reciba fe de seguir caminando, porque el ángel le dijo a Elías, come, come la segunda torta, porque camino largo te espera. Y en este momento yo le digo, en el nombre de Jesús, levántese. No le estoy diciendo, a ver si puede, es que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Reciba esta palabra de fe, reciba sanidad en el nombre de Jesús, porque invoco el nombre de Jesús sobre su vida. Toda persona que esté escuchando mi voz, reciba en el nombre de Jesús. No vine, no vine, a ver si puedo. Es que porque puedo vengo, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de cobardía, todo espíritu de muerte, de cansancio, de agotamiento, de alergia. Padre, en el nombre de Jesús, ato todo demonio. Alguien se pregunta rápido, ¿y por qué usted ate? ¿Usted por qué usted ata? Porque la palabra del Señor dice, lo que atares en la tierra, será atado en el cielo. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de cobardía, todo espíritu negativo, que tiene aprisionado al pueblo lavado con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, se declaro libre por el poder de la palabra. Porque ya está escrito, no se va a escribir, ya está escrito que por sus llagas, ya fuiste sanado. Lo creas o no lo creas, ya está escrito, en el nombre de Jesús, lo declaro hecho por la palabra. Un milagro en tu vida. Todavía camino largo te espera. Mira la maravilla que Dios creó. Mira lo hermoso. Hermoso es vivir en la creación que Dios creó. Te mando un saludo, un abrazo y recibe espíritu de consolación. Caíste, levántate. Diga el débil, soy fuerte. Diga el enfermo, estoy sano. Diga el que ya cree que está terminado, camino largo me espera. En el nombre de Jesús, lo declaro hecho por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, recibe la palabra. No hagas caso a qué dirán, a la crítica, a la burla, a la duda. No hagas caso. El que necesita el milagro eres tú. Recibelo en el nombre de Jesús. Amén.